Bueno, entonces hay cinco vuelos que se han dispuesto en el día de hoy. El primero de ellos ya debía haber partido a las 11.30, el otro es a las 2 de la tarde, a las 4 y a las 5. Se reanudaron entonces los vuelos hacia Argentina, es lo que ha informado en el día de hoy la aerolínea Lanchile. Vamos a revisar también lo que sucede con la salida de los vehículos de Santiago. Vamos a revisar información del diario La Tercera, porque 100.000 vehículos han salido de la capital en el inicio del fin de semana largo. Se espera que durante la mañana de hoy salga un flujo importante de automóviles, tanto en la ruta 5 Sur como en la ruta 68. Hasta el momento no se han reportado accidentes ni mayores aglomeraciones, también es lo que podemos revisar a través, por ejemplo, de las redes sociales y el monitoreo que nos llega desde ahí. Porque son más de 100.000 vehículos los que van a aprovechar este fin de semana largo para salir de la región metropolitana. Pero se espera que durante la jornada la cifra obviamente vaya aumentando durante las horas que van pasando. Y el coronel Víctor Cancino dijo que las rutas más sobrecargadas donde hay que tener mayor precaución, por ejemplo, son la ruta 5 Sur y la 68. Las que sin embargo hasta el momento, hasta el último informe que teníamos, no tenían mayores problemas de congestión sobre el flujo vehicular. Y obviamente la recomendación es hacerlo en un promedio de 90 kilómetros por hora. El flujo ha sido de manera normal con pequeñas congestiones en Angostura y Las Chilcas. Son dos puntos donde siempre hay mayores problemáticas. Así que ahí está la información respecto a este tema. Bueno, y luego revisar esta información, vamos al alto, hacemos una pequeña pausa y volvemos con más noticias.